Solo caminaba por la vida Sin sentido, sin amor Sin tener una razón Sin abrigo tan vacío Sin deseos de seguir Hasta que tu luz llegó Y alumbró mi interior Y me cambiaste el corazón Por eso ahora puedo decir Es contigo, es contigo Mi vida está pegada a ti Eso es porque mi pacto es contigo Por eso vivo enamorado de ti Tú eres mi pasión Tú eres la razón Por eso quiero estar contigo Ahora no camino solo por la vida Tengo sentido, tengo amor Tengo una nueva razón Mi deseo es serte fiel y adorarte eternamente Te entrego todo lo que soy Te entrego todo el corazón Te entrego toda mi pasión Me tomas todo el control Es contigo, es contigo Mi vida está pegada a ti Jesús porque mi pacto es contigo Por eso vivo enamorado de ti Tú eres mi pasión Tú eres la razón Por eso quiero estar contigo Prometiste que nunca me dejarías Prometiste que tu amor no cambiaría Es contigo, es contigo Es contigo, es contigo Mi vida está pegada a ti Jesús porque mi pacto es contigo Por eso vivo enamorado de ti Jesús porque mi pacto es contigo Es contigo, mi vida está pegada a ti Jesús porque mi pacto es contigo Mi pacto es contigo, es contigo Señor, mi vida está pegada a ti Señor, mi vida está pegada a ti Jesús porque mi pacto es contigo Y vivo siempre enamorado de ti Tú eres mi pasión Tú eres la razón Por eso quiero estar contigo Tú eres mi pasión Tú eres la razón Por eso quiero estar contigo Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión